Es que fuerte, eh. Fíjate, fíjate. Fíjate, fíjate. Ahí va, hay ordenador nuevo. Sí, como regalan. Me cajón, Dios, espera, 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 espera. Espera, 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 hostia, la mierda, espera, estate quieto, tío. Me cajón, Dios. Ay, no, pues. Mito, no te enfades, tío. Ay, papá, papá, yo que me ha jodido el ordenador. ¿En caixa o no en caixa? No. Ay, yo pienso que por la garantía va, eh. Mira. Yo pienso que por la garantía va, eh. ¿Qué es por ahí? Bueno, no voy a tener duda.